Hola, mi nombre es Ángel Masó. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo hablaremos de la certificación energética de un gran terciario. En este caso vamos a realizar el certificado del hospital policlínico del 12 de octubre, un único edificio entre todos los que hay. Aquí ponemos el tema del nombre del edificio, la dirección, la provincia y la referencia catastral, que podemos conseguirla de la siguiente forma. Nos vamos a la sede catastral y aquí es donde nos encontramos el plano, que nosotros vamos agrandando y aquí se encuentra nuestro hospital 12 de octubre. Nosotros vamos a realizar el certificado de este edificio. Como podemos comprobar, pincho y me sale su información y la referencia. Si volvemos, seguimos rellenando los datos del cliente, que sería el hospital 12 de octubre, y nuestros datos como técnicos. Pasamos a los datos generales. Este edificio se construyó posteriormente al 2006, por eso la normativa que debe cumplir es la anterior, o sea, tiene que cumplir la anterior al 2006. El año de construcción 2007. Un perfil de uso de una intensidad media, pero con un uso de 16 horas, ya que en este edificio simplemente se encargan de consultas. No hay nadie ingresado. Comunidad Autónoma Madrid y la localidad de Madrid, y en la zona climática, D3-4. La definición del edificio son 91.000 metros cuadrados, altura libre de planta 2,7 metros, y número de plantas habitables 7, aunque tenga 8 con el sótano y la cubierta. Pero eso pertenece a galerías. La nevanda diaria de ACS se considera 41 litros día, y masa de las particiones internas, media. Aquí podemos ver la imagen del edificio, que es nuestro policlínico, y aquí podemos comprobar, como hemos visto en el catastro, que se ubica igual. Pasamos a la ficha técnica del edificio. Nosotros lo hemos ordenado por últimos pisos, pisos del 0 al 6, una cubierta, un piso que está soterrado, y el suelo en sí. Primero vamos a ver el piso último, dirección noreste. Vemos que tiene una superficie de 586,5 metros cuadrados, una longitud de 170 metros, con una altura de 3,45 metros. Las propiedades térmicas ni las conocemos, y por defecto serían diferentes, así que cogemos estimadas, y valoramos el criterio de nuestro edificio, con doble hoja con cámara, y una cámara de aire no ventilada. Aquí podemos seleccionar la orientación, y en el caso de que haya sombras, que en nuestro caso no es así. Dentro de esta fachada, encontramos ventanal, con descansillo, y ventana. Esto hace referencia a la siguiente foto. Estos son los ventanales, y estas son las ventanas. Por ejemplo, el ventanal tiene una longitud de 3,45 metros, y una altura de 2,6, y en lo largo de la fachada hay 5 como estas. Ocupan una superficie del 44,85 metros cuadrados, y el porcentaje del marco es un 20%. La permeabilidad del hueco es estanco, si no, tendría más pérdidas. Y la absorptividad del marco depende del color, que en nuestro caso es azul oscuro, y eso equivale a 0,95. No tenemos dispositivos de protección solar, ni sombras, y solo hay una ventana. Los parámetros del hueco, igual, estimadas, es un cristal bajo emisivo, eso sí, con el marco de PVC. Y en la siguiente ventana, de la misma fachada, rellenamos igual, 3,45 metros, la altura de 1,2, y en este caso hay 15 ventanas, con una superficie de 62,1 metros cuadrados, porcentaje del marco 20%, estanco igual, absorptividad 0,95, y el cristal igual, doble bajo emisivo y de PVC. También hemos incrementado aquí un puente térmico, que sería entre la fachada, entre un pilar integrado en la fachada, y un pilar integrado en el forjado. El piso último sureste, cambia la longitud, por ejemplo, como vemos aquí, la superficie sería 172,5 metros cuadrados, con una longitud de 50, y una altura de 3,45. La orientación igual, hacia el sureste, y sin sombras. La ventana sería igual, con 3,45 de metros de longitud, 1,2 metros de altura, y 5 multiplicadores, con una superficie de 20,7 metros cuadrados. Por ejemplo, entramos en los pisos del 0 al 6 noreste. En nuestro caso, las ventanas van a ser iguales, solo que van a incrementar el número de multiplicadores, los que correspondan por piso. Claro está que en los pisos también, la altura de 3,45, pues lo hemos multiplicado por los pisos que son habitables. En este caso, vemos que la altura es de 20,7 metros cuadrados. En este caso, podemos comprobar que las ventanas de este sitio, se puede considerar que es un ventanal completo, que abarca varios pisos a la vez, entonces lo hemos señalado aquí, como la longitud de 46, con 5 metros, y la altura de 3,45, con un multiplicador de 12. El marco tiene la misma absorptividad, y las propiedades térmicas son iguales. Pasamos a la cubierta. La cubierta tiene 85,8500 metros cuadrados, lo que viene siendo la longitud del edificio, 170 metros, por la anchura, que son 50 metros. Es una cubierta plana, ¿vale?, y con el tipo de forjado unidireccional, y como hemos dicho anteriormente, no tiene sombras. En el séatono, simplemente cambia, además de añadir la longitud y la altura, tenemos que indicar qué profundidad de la parte del piso está enterrada. El nuestro es completo, así que ponemos la misma altura que hemos puesto de información. Seleccionamos el suelo también, y efectivamente vemos que tiene la misma superficie que la cubierta. Seleccionamos el perímetro que tiene, y también hay que indicar la profundidad a la que está el suelo, que, como hemos dicho antes, es a 3,45 metros. A continuación, señalamos las instalaciones. Es un gran edificio para el hospital, así que, como podemos comprobar, tiene muchas instalaciones. Nosotros vamos a hablar de una de cada tipo de instalación. Por ejemplo, caldera de ACS. Vemos que es una caldera normal de gas natural, con la potencia señalada de 7.500 kilovatios, y el rendimiento de la combustión, 90%. Como hemos señalado que esta caldera abarca el 50%, también nos indica que abarca 45.500 metros cuadrados. Podemos señalar, y hemos señalado que está bien aislada y mantenida, porque esa es la realidad, ya que tiene un mantenimiento integral. La caldera para calefacción. En esta vemos que hay varias, y son igual de gas natural, con una potencia nominal de 7.500 y 90% de rendimiento, bien aislada y mantenida. También existen calderas de vapor, con una potencia nominal de 5.237 y 90% de rendimiento de combustión. Bien aislada y mantenida. En este caso, cubre un porcentaje del 5% de todo lo que se necesita. Toda esta información la hemos sacado de un documento que está en internet. y vemos las instalaciones. Pues calderas de agua caliente, calderas de calefacción, calderas de vapor, recuperadores de calor, quemadores, enfriadoras que vemos más adelante, torres de refrigeramiento que vemos más adelante. y nosotros hemos buscado en los fabricantes y aquí, por ejemplo, encontramos la caldera de vapor con sus correspondientes características. Y también hemos buscado el quemador que nos ha indicado. Pasamos a la enfriadora. La enfriadora la tenemos puesto como máquina frigorífica de caudal variable. El tipo de combustible es la electricidad. La antigüedad del equipo es posterior al 2013 con un rendimiento nominal de 250% y las características de la bomba de calor es agua-aire. Como hay 10 enfriadoras, cada una tiene que soportar el 10% con una superficie de 9.100 metros cuadrados. Las contribuciones energéticas que tiene el edificio son varias, ya que tiene recuperadores de calor, tiene paneles fotovoltaicos que a su vez estaban obligados a poner por el código técnico de edificación que así lo indicaba. Aquí podemos ver los paneles, la instalación, en el proyecto donde está la instalación y la placa de uno de los paneles fotovoltaicos, como bien se puede ver. Todo esto están instalados en esta zona. Entonces, lo que hacemos es multiplicar las 24 filas por los 12 paneles por la potencia del panel y lo metemos en una tablita. en nuestro caso, serían 66.240 kilovatios pico. Vale, para así poder calcular cuánto con la fracción solar cuánta energía nos produce a lo largo del año. con un ángulo de captación del 30% y una eficiencia del 92% del panel. Como podemos ver, nos da una producción de 107.366.190,07 kilovatios hora. que eso lo aplicamos en la energía eléctrica generada para autoconsumo. Como hemos hablado antes, el calor recuperado para ACS serán 90.000 kilovatios hora al año, 900.000 y calor recuperado para calefacción serán otros 900.000 y el frío recuperado serán 14.100 kilovatios hora al año. La energía que nosotros consumiremos será 110 millones de kilovatios hora al año, ya que además de los gastos de toda la instalación, también suponen que hay cierto número de bombas de oxígeno, por ejemplo, que se necesitan o ciertos aparatos más electrónicos. Pasamos a ver la iluminación y nos da la opción de saber si tenemos la iluminación de nuestro edificio controlada o sin control. Nosotros hemos puesto que está completamente controlada en los 91.000 metros cuadrados. Hemos seleccionado estimado porque no hemos hecho el ensayo y el tipo de bombilla nuestra es una plancha de 60x60 una pantalla de 60x60 LED con una iluminación media horizontal de 500 lux. Vemos la UTA que tiene un caudal de 17.046 metros cúbicos hora con un recuperador de calor y con el rendimiento del 90%. como vemos hay dos tipos de UTAs un modelo es 19xR y el otro es modelo es 30xR que aquí tenemos sus correspondientes fichas técnicas. esta información la hemos sacado del proyecto anterior que hemos visto 19xR y 30xR y 30xR y 30xR. en el que hemos seleccionado que es un caudal contraste para ACS también se puede seleccionar para calefacción o refrigeración una potencia eléctrica de 675 kilovatios y el número de demanda sería 24 horas un consumo constante y dice funciona la bomba cuando no hay demanda térmica ya que es el primario sería que no en el caso de que pasemos a secundario sería que sí sobre todo en las horas de que se necesita que se recircule el agua para la calefacción igual el mismo tipo de bomba con la potencia eléctrica de 675 kilovatios calefacción igual y funcionando la bomba cuando no hay demanda térmica en el secundario refrigeración y el refrigeración de secundario aquí podemos ver la placa de una bomba que es de Evara el modelo ENR 125 400 ACH que eso hemos buscado en el catálogo y aquí lo encontramos con una potencia absorbida de 27,7 y la potencia del motor en kilovatios de 37 nosotros nos vamos aquí por ejemplo y vemos 125 400 con el caudal también casi de 40 litros de 40 metros y un poquito más de 200 metros cúbicos hora la torre de refrigeración también es variable con una potencia eléctrica de 3.292 kilovatios y funciona las 24 horas del día para climatizar el ambiente después de haber rellenado todos estos campos vamos a calificar el proyecto y nos sale una letra B con 43,7 el edificio objeto la demanda de calefacción un 6,9 que nos corresponde una A la demanda de refrigeración un 38,8 que nos corresponde una B emisiones de calefacción 0 nos corresponde una A emisiones de refrigeración 5 que nos corresponde una A emisiones de ACS 0 nos corresponde una A emisiones de iluminación 17,5 nos corresponde una B y el balance de contribuciones serían 9,6 kilogramos de CO2 por metro cuadrado hay que añadir unas mejoras que ya hemos añadido con anterioridad y por ejemplo el conjunto de medida 1 que sería un sistema de energía solar para refrigeración y nos mejora no la letra porque está en el mismo rango pero cuando antes teníamos 43,7 ahora nos lo mejora 42,7 un conjunto de medida de mejora 2 sería otro sería el cambio por bombas de calor de alta eficiencia y de los 43,7 que teníamos en la calificación seguiríamos teniendo la misma letra pero bajaría a 42 y hemos puesto también una medida de mejora pero que no es resultante es contraproducente por ejemplo hemos añadido el aislamiento y una doble ventana y es contraproducente ya sea para calor o para frío y nos baja a una C con 44,8 lo hemos escrito aquí al simular estas medidas de mejora nos empeora la valoración del edificio ya que estaba diseñado para pensar tanto en frío como en calor y si modificamos las características del diseño pueden existir más pérdidas bueno pues este es el certificado energético de este edificio esperamos que os haya gustado hasta el próximo vídeo